Bien lo decíamos, cuenta regresiva para las elecciones en la provincia del Chaco este próximo domingo y por supuesto todas las voces a través de Noticiero 9 y la visita aquí en el estudio del candidato de Juntos por el Cambio del arquitecto Leandro Esdero. Leandro, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos acá en el canal. Gracias a vos por la visita. Bueno, últimas horas ya de cara a lo que será el encuentro de todos los chequeños con las urnas. Así es, y entusiasmado y la verdad que cosechando afecto, cariño y mucho entusiasmo durante todo este tiempo también que hemos llevado propuestas, que hemos hecho una alianza con la gente y que se vio en este tiempo respaldada en cada rincón de la provincia, hemos llevado nuestra propuesta en este fin de semana también cerrando cada una de las localidades, estuvimos con caravanas, estuvimos con esa palmada aliento del chaqueño para que se anime a dar vuelta la página en la provincia, para que dejemos atrás la resignación y la verdad que estamos muy, pero muy entusiasmados. ¿Cuál es la sensación térmica? Porque sabemos que en las redes sociales se comparte todo tipo de contenido, contenido verídico, contenido que es falso y circulan un montón de números, un montón de encuestas. ¿Cuáles son los números que manejan ustedes y es que los tienen? Bueno, la mejor encuesta la vamos a tener el domingo, que va a ser el resultado de la expresión popular y que nosotros la vamos a custodiar con todos los fiscales y tenemos armado realmente la posibilidad de controlar en cada escuela, en cada mesa y lo vamos a hacer. Y después yo creo que el dato que vale es que el 65% de los chaqueños quiere un cambio. El 65% dijo que hay un ciclo que está cumplido, que está agotado, que es quienes nos llevaron a los peores índices de atraso, de fracaso, 54% de pobres, índices por debajo de la línea de la pobreza. La verdad que hoy tenemos la calidad educativa en los peores momentos y falta de remedios y medicamentos de los hospitales. ¿La gente qué nos dice? La gente nos da optimismo. ¿Qué es lo que dicen en esta campaña electoral también? Andan metiendo mucho miedo, mucho apriete, mucha incertidumbre y son las campañas, las operetas que se hacen desde la Casa de Gobierno. Están diciéndole a la gente que si nosotros llegamos pueden perder sus derechos, eso no es así. Los que van a perder los privilegios son los que están transando justamente con algunos grupos oscuros que nos llevaron a la provincia del Chaco, a la inseguridad, nos llevaron a la impunidad y nosotros queremos salir de esta oscuridad. Por eso no le tenemos miedo a la campaña. El miedo han hecho hasta audios para tratar de mentirle a la gente utilizando la inteligencia artificial. No le salió mi voz, pero también andan metiéndole a la gente miedo y apretando, andan jugando a la rebatiña. Esos audios entonces que circulan no son del de Andrés Dero. No, es inteligencia artificial mal utilizada y que la hacen para dividirnos. Nosotros estamos más fuertes que nunca. Y lo que se vendrá en estos días, porque están preocupados porque se le van entre los dedos de las manos los privilegios. Y nosotros claro que vamos a terminar con eso. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe. Y le decimos a la gente que por más que en este tiempo también anduve por el sudeste, andan tirando a la rebatiña heladeras, cocina, microondas, todos caen en la mano de los punteros políticos del gobierno. Nosotros creemos que realmente esa plata, que no sé si se están ahorrando por darle ese dinero que le daban antes al clan que está preso, ese dinero está sobrando, o están patinándose realmente el medicamento, la plata del medicamento que falta en el hospital o la tiza que falta en la escuela. Nosotros queremos decirle a la gente que no tengamos miedo, que ahora van a venir con billeteras gordas seguramente, que es la plata de todos los chaqueños, pero que vayamos con coraje, con determinación a votar el próximo domingo, que hay que hacerlo con la valentía de dar vuelta a la página y hacer historia en la provincia del Chaco. Una jugada política que entonces salió mal, con la utilización de la inteligencia artificial en lugar de resquebrajar a Juntos por el Cambio, que los unió. Nos unió aún más. Nosotros venimos unidos hace mucho tiempo. Juan Carlos Polini estuvo acompañándome en estos días en la recorrida por todo el sudeste chaqueño, lo ha hecho la semana pasada también en el departamento Brown. Estamos unidos todos y lo que hemos hecho es tender puente también a otros sectores políticos que se han sumado desencantados con la promesa de 16 años, con las mismas promesas. 100.000 puestos de trabajo que nunca cedieron, 200.000 ahora que dicen que lo van a hacer en 4 años. La gente está cansada de tanta mentira. La gente realmente, nosotros tenemos el desafío, y yo lo voy a hacer, de recomponer y establecer la confianza que se perdió entre la gente y las instituciones. Yo quiero reparar los dolores, continuar lo que está bien, hacer lo que se hizo mal y fundamentalmente corregir lo que no se hizo, es decir, hacer lo que no se hizo. Arquitecto, más allá de las cifras, ¿hay balotage en la provincia del Chaco? ¿Se gana en primera vuelta? Nosotros somos optimistas y queremos ganar, claramente que queremos ganar. Nosotros queremos tener la oportunidad de que los chaqueños lo podamos definir cuanto antes. Ahora, los chaqueños tenemos que ir con determinación y coraje a producir ese cambio. Los chaqueños no podemos hacernos eco de este miedo de que van a perder derechos, por el contrario, tenemos que terminar ante tanto apriete, tenemos que terminar ante tanta incertidumbre. Yo quiero pedirles a los chaqueños que nos acompañen, yo quiero pedirles que realmente vayan con coraje a las urnas, que nosotros tenemos el gran desafío de dar vuelta a la página y que ojalá lo podamos hacer en este próximo domingo. Yo estaba en estos días por el sudoeste con 40 grados de calor y después el lunes comenzó con este viento sur, viento de cambio, que ojalá venga de ese resultado de Santa Fe con Maxi Pujaro y que podamos también revertir esa situación aquí en la provincia del Chaco. Así que decirles que nosotros vamos a ser quien realmente fortalezcamos el sistema de salud, quien terminemos con esa precarización que hay en el sistema, que dotemos de más médicos, de especialistas, de insumos, de medicamentos en los hospitales. Nosotros queremos jerarquizar la tarea del docente, queremos devolverle la noble tarea al docente de educar. Nosotros queremos más oportunidad al trabajo, por eso vamos a acompañar al campo, a la PYME que son generadores realmente de empleo, de trabajo, queremos darle oportunidad a nuestros jóvenes, queremos acompañar la docultura, el deporte, queremos desarrollar una provincia de oportunidades, pero también queremos que sea con seguridad. Yo voy a establecer el plan integral de seguridad pública más importante, combatiendo al narcotráfico y no siendo cómplice para que vuelvan los celulares a las cárceles como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno vetó esta ley que los celulares se prohíban a las cárceles para permitir que sigan habiendo extorsiones a nuestros jubilados, amedrantamiento o casualidades de las cárceles también se están operando ahora el mismo clan para apretar a la justicia. Yo quiero que eso se termine, yo quiero dar una lucha frente al narcotráfico, pero apoyar a nuestra policía porque necesitamos recuperar la paz social en nuestra provincia y eso lo vamos a hacer realmente respaldando a la policía, pero administrando también bien los recursos de la gente. Hoy llega a unos pocos ese puñado de recursos que se convirtieron en algunos líderes que tienen campos, camionetas, flota de camiones, los convirtieron hasta directores de escuelas y hasta gerentes de la pobreza. Yo quiero que ese recurso llegue a los que quieren salir a trabajar, a los que quieren emprender, a los que quieren sacar esta provincia adelante, a solucionar que esa plata que le mandaban a los amigos, el padrino le mandaba a los amigos, yo quiero que vaya a los hospitales con ese medicamento que falta. Así que pedirle a la gente que nos acompañe, pedirle a la gente que vamos a restablecer la confianza y que lo vamos a hacer seguramente si el 17, el próximo domingo nos acompañen. Y hay que ir a votar porque si no, otros deciden por nosotros. Claro. Leandro Sdero asume el 10 de diciembre, si la gente así lo decide, el próximo 17 de septiembre en las urnas. Sabemos que los primeros 100 días de gobierno son fundamentales, esta suerte de buena fe y contrato tácito que hay con la ciudadanía. ¿Cuáles son las primeras medidas que toma Leandro Sdero? Primero deseo que el 17, si somos electos, lo que podamos establecer en esta provincia es algo que no se da comúnmente. Yo quiero una transición ordenada porque hoy este gobierno nos deja una bomba de mecha corta que nosotros tenemos que desactivarla. Y eso necesariamente lo tenemos que hacer si realmente la práctica democrática nos permite. Voluntad de ambas partes. Pero además, cuando llegue el 10 de diciembre, poner blanco sobre negro o sobre alegría unas situaciones de cajas oscuras, como por ejemplo empresas del Estado, donde nosotros le pagamos la luz y no le pagan a quien nos provee la energía. O algunas cajas políticas que lo único que hacen es despilfarrar los fondos públicos que no nos alcanzan con el cuarto índice de coparticipación, recursos que tenemos mejores que las provincias que nos rodean. Y después claramente que he planteado este plan que lo hemos consultado con todos los sectores que son las propuestas que estamos teniendo, seguir haciendo para tener la visión de provincia, el norte de provincia, trabajar articuladamente con todos, establecer metas y que lo vayamos entre todos haciéndolas cumplir porque tiene que haber un gobierno que realmente tenga la agenda con los problemas de la gente. Hoy la gente que te dice, el gobierno va con una agenda por acá y los problemas de la gente por otro lado. Nosotros queremos ser un gobierno cercano, un gobierno con los pies sobre la tierra. Yo no voy a tener ministros, parientes, hijos, amigos y entenados, eso se va a terminar, ni van a encontrar mi apellido como proveedor del Estado, se tiene que terminar eso. Quiero poner realmente un gobierno que sea honesto, que sea austero, que resuelva los problemas de la gente y acá se tiene que terminar lo que estamos viviendo ahora. Gobierno de amigos, parientes, hijos y entenados, se tiene que terminar. Así que nosotros fuertemente, yo quiero ministros en el territorio. El ministro de la producción en la chacra, en el campo, en la industria, en el comercio, en la pyme, acompañando al sector y viendo lo que le falta al sector. Nosotros necesitamos acompañar al sector de la salud pública, pero con ministros que realmente te digan y controlen la realidad y trabajemos en los centros de salud, en los puestos sanitarios, en la ruralidad y también en los hospitales. Queremos que la gente se atienda en el lugar donde vive, que se derive lo urgente. Hoy se deriva hasta para sacarte una muela, 270 kilómetros, eso no puede pasar. Nosotros necesitamos llenar los cascarones vacíos que nos dejan, porque han convertido el Ministerio de Salud en un Ministerio de Infraestructura, lo vamos a llenar de médicos, de especialistas y vamos a derivar lo urgente solamente. Queremos que la gente se cure en el lugar donde está. Y aparte porque hemos hecho una alianza también con los docentes. Nosotros no solamente vamos a pagar la cláusula gatillo, sino que queremos la actualización de eso y ver de qué manera avanzamos, si el presupuesto nos permite avanzar en la actualización mensual. Nosotros queremos también que el productor sea el que sea y tenga una alianza con nosotros, ¿sabes por qué? Porque la alianza con el campo nos permitirá que le vaya bien al mundo del trabajo. Cuando al campo le va bien, nos va bien a todos. Leandro, un último mensaje para el votante que fue a las PASO, para aquel que no fue y para el que está indeciso. Bueno, primero decirles que nos acompañen porque nosotros somos la alternativa frente a un modelo que gobernó hace 16 años, que cumplió su ciclo, que no tiene nada más que ofrecer. Que nosotros garantizamos que las cosas que están bien, si hay una ruta sin terminar, una hora sin terminar, lo vamos a hacer. Si hay cosas que están mal, que son muchas, las vamos a corregir y las cosas que no se hicieron las vamos a hacer. Pero tenemos que ir con determinación, con coraje, el próximo domingo a votar. Que los chaqueños podemos hacer historia frente a tanta resignación, frente a tanto atraso, a poner esperanza. Y la gente tiene esa herramienta. Que por más que vengan con los bolsillos llenos, con las billeteras gordas a apretar a la gente, a hacer un carnaval y una rebatiña de electrodomésticos, que la gente tenga la seguridad que nosotros vamos a poner orden y vamos a poner fin a la improvisación. Que nos acompañen, que yo hago un compromiso público junto a Silvana Schneider. Queremos transformar las vidas de los chaqueños y queremos hacerlo junto a ustedes. Van a tener un gobernador de cercanía, un gobernador con los pies sobre la tierra, un gobernador en cercanía junto a cada chaqueño para reparar los dolores que tenemos. Les pido que nos acompañen el próximo domingo y el próximo domingo el Chaco podemos también un grito de libertad, un grito de esperanza que deje atrás la resignación. Leandro Sderón, muchísimas gracias por esta visita a Noticiero 9 y nos estaremos viendo el próximo domingo. Muchas gracias. Hay una gran transmisión de cara a las elecciones provinciales en todo el territorio chaqueño de Noticiero 9 desde las 8 de la mañana. Cobertura integral a través de la pantalla de Canal 9 en Duplex por Radio Nordeste. Continuamos con más información junto a Joana.